¿Qué es la plataforma Moodle en primera de la ESO? Para situarnos, comentamos que nosotros trabajamos en una población que se llama Deva, que es un pueblo costero de Quipuzcoa, unos 50 kilómetros a la oeste de San Sebastián. Tiene una población de unos 5.500 habitantes, de ellos 4.500 viven en el núcleo urbano y el resto en zonas rurales. Además, el pueblo tiene una única propuesta educativa, es pública, a la cual acuden todos los niños. Entonces, esta propuesta se plasma en tres centros. Un centro de educación infantil, un centro de educación primaria y un centro de educación secundaria que se llama Mendata, que es nuestro centro. Una vez de acabar la educación secundaria, se desplazan a otra población que se llama El Goibar, donde cursan el bachillerato. Bueno, y ahora el tema. A ver, ¿cómo o por qué surge la idea de este proyecto que hoy presentamos? Bueno, tenemos en cuenta que el próximo curso llega a nuestro centro, Escola 2.0. Los alumnos que nos van a llegar el próximo curso llevan dos años utilizando asiduamente las TIC. Y estimábamos que era necesario adelantarnos un poco y ir preparando ciertos materiales para trabajar con ellos. Nos parece bastante lógico que, después de todo el esfuerzo realizado, nosotros nos preparásemos y no les ofreciésemos más que la metodología tradicional. Tenemos que adelantarnos y no esperar a que nos lleguen y entonces agobiarnos. También otra de las razones es que, en cierta medida, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. O sea, los dos nos juntamos y teníamos ganas de generar materiales para uso online y entonces tampoco nos costó mucho ponernos en marcha. Nos hemos centrado en el primer curso de la ESO en el área de ciencias naturales. Otra tercera razón era la de, en cierta medida, incentivar a todos nuestros compañeros, a los de otros seminarios, a que tratasen de investigar un poco en las posibilidades que nos ofrecían las herramientas que, bueno, vamos a comentar ahora las siguientes, pues, tanto un blog como la plataforma Moodle, el correo electrónico y demás. Entonces, a ver si conseguíamos que nuestras ganas, ese deseo que tenemos nosotros de avanzar en este campo, se contagiase un poco para los demás compañeros también. Entonces, nos planteamos unos objetivos para este curso, unos objetivos muy concretos. Tres. El primer objetivo es crear un blog, ahí tienen un pantallazo del blog que hemos creado, con materiales complementarios donde podemos ampliar un poco los conocimientos que en cada unidad didáctica tenemos programados. Entonces, según, en la metodología tradicional, digamos, vamos dando en cada unidad didáctica una serie de contenidos y eso los enriquecemos situando en este blog, pues, toda una serie de documentos. Otro de los objetivos era crear un grupo de correo electrónico. Para eso, hemos utilizado Google Apps y hemos creado una serie de cuentas para todos los alumnos con la intención de que la comunicación, tanto de los alumnos, entre ellos, como con nosotros y entre los profesores, sea más fluida y más rica. El tercero, quizá para nosotros el más fuerte o el más potente, ha sido el de desarrollar dos unidades didácticas con un formato de curso online con el objetivo de aprender a aprender de esta competencia básica y, teniendo en cuenta también que nosotros impartimos todo en euskera, entonces, tampoco hay demasiado material y, entonces, pues, lo más sencillo y lo más lógico es coger y empezar a crearlos. Bueno, hasta aquí, digamos, los objetivos y ahora mi compañera Itziar nos va a ir comentando un poco cuál ha sido la temporalización. Bueno, hola a todos y a todas. Me llamo Itziar Navarro. Bueno, no sé, antes de empezar con esto, quisiera situaros un poco en el perfil de los alumnos que nosotros recibimos a principio de curso. Estos chavales no estaban excesivamente formados en el sentido de las TICs, sabían algo de Word, no se manejaban muy bien, redes sociales todas las del mundo y demás, y sí, el Twenty lo tenían muy bien, lo manejaban muy bien, Messenger también, y alguno tenía un correo electrónico en Messenger porque tenían que asociar una cuenta, pero no la utilizaba para nada. Entonces, bueno, pues, partimos bastante de cero. Y la verdad es que, bueno, lo que hemos conseguido con ellos es muy, muy… es un poco alucinante. Yo no pensaba que íbamos a llegar a tal punto. Bueno, entonces, os comento un poco la temporalización, cómo fue. Empezamos un… pues, les pusimos algo estático, el blog, un blog estático en el que ellos en principio no hacían entradas, las hacíamos nosotros, y, bueno, los habituamos un poco a que entraran a mirar. Esto de montar lo del correo electrónico en Google Zap costó más de lo que pensábamos. A ver, luego también situaros, yo soy sustituta, he venido este año a hacer mi trabajo durante el curso, entonces, bueno, hemos ido haciendo el proyecto sobre la marcha. No ha sido algo pensado en el curso anterior ni programado, sino que había ganas de hacerlo y, bueno, hemos ido un poco improvisando. Entonces… Sí, perdón. A los retos años nos hemos dado cuenta que hay cosas que damos por obvias, que damos por hecho, pero que no son reales. Estos alumnos, bueno, me imagino que casi todos, dominan perfectamente el 20 y esas cosas, pero luego le dices, a ver, manda un correo y no saben. O sea, a ver, ¿me puedes mandar este documento? Y se pierden. Y entonces nos hemos dado cuenta que las cosas más sencillas y las cosas más evidentes no las controlan. Entonces dijimos, bueno, pues lo que vamos a hacer… Y, ah, preguntamos, ¿cuántos tenéis correo electrónico? Y nos decían, bueno, pues casi todos asociaban al 20 o al Messenger, pero hacían un correo electrónico que utilizasen como tal, no tenían. Entonces, nos decidimos, pues bueno, estuvimos mirando y nos decidimos por Google Apps y creamos una cuenta de correo para todos los alumnos del centro y para todos los profesores del centro. La intención es que todos los alumnos que tengan, bueno, con el arroba mendatavhi.net, y les decimos, todo lo que esté relacionado con el centro, con la educación, y además, si queréis utilizarlo aparte, también, ¿eh?, utilizarlo por medio de esta cuenta. No queremos ni Yahoo's, ni nada, o sea, queremos centrar en lo que es la utilización del correo. Parece mentira, pero es la realidad, o sea, no usan tanto como pensamos nosotros el correo en sí. Bueno, también, como nos ha comentado, con las cosas más simples como activar ese correo, la clave, les lleva su tiempo, o sea, les cuesta. Entonces, hay que empezar rebajando nuestros presupuestos y dando los pasos oportunos. Bueno, en este primer trimestre también realizamos actividades fuera del aula, pues fuimos al planetario de Iruña, bueno, hicimos las actividades típicas, donde, bueno, ya hicimos un montaje, todo esto lo hicimos nosotros, pues colgar en YouTube el montaje, el vídeo, y todo esto lo llevábamos al blog, y, bueno, pues ya iban cogiendo costumbre y ganas, ¿no?, de siempre íbamos diciéndoles, pues hemos colgado tal y podéis ir a mirarlo, y, bueno, poco a poco sí que había, se veía que ya tenían mucho interés. Y con el correo electrónico, pues mandábamos informaciones, a veces cosas divertidas, que en principio no tenían que ver con la asignatura, en algunas ocasiones, otras veces sí, y, bueno, pues luego se iba corriendo la voz, ¿no?, llegaba el primero que era el más listo, tal, miraba a ver el correo e iba transmitiendo a los demás, pues nos han mandado tal o cual, en un principio bastante estático, ellos no participaban demasiado en todo esto. Esto era la primera evaluación. En el segundo trimestre mantuvimos el blog y, bueno, el correo electrónico, y ya lo que añadimos fue, en la plataforma Moodle, creamos un curso para desarrollar una unidad didáctica, Isaac Ivisi Dunag, significa seres vivos, y, bueno, en principio aquí lo que hacíamos era todas las semanas, y la segunda evaluación se temporalizaba en ocho semanas, me parece que fueron, creamos ocho bloques en los que en cada uno de los bloques, pues más o menos siguiendo el libro de texto, no exactamente, añadiendo bastantes cosas, pero un poco para que no se salieran de su forma habitual de trabajar, íbamos pidiéndoles que hicieran ejercicios, en principio siempre en casa, online. Entonces, los viernes, en los últimos 20 minutos de clase, explicábamos lo que tenían que hacer con el vídeo, bueno, luego comentaros que nosotros en lo que es el aula, pues tenemos posibilidad de traer un cañón con el carrito, y, bueno, pues lo íbamos haciendo así, y alguna vez íbamos a la sala de ordenadores, pero por ahora los medios son los que hay, y, bueno, nos hemos adaptado a lo que teníamos. Entonces, bueno, pues los chavales hacían las actividades, luego las evaluábamos cuantitativa, cualitativamente, pues supongo que todos habéis hecho algún curso en Moodle, todos los hemos hecho, pues un curso online en Moodle, pues con todas las de la ley. Lo que pasa que luego sí que hacíamos en un par de recreos durante la semana, pues un poco apoyo al proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues en la ESO lo que ocurre es eso, en secundaria que ya este tipo de proyectos a más gran escala es más difícil llevarlos, ya te tienes que ceñir a tu asignatura. Entonces, encontrar tiempo para hacer esto y llevar el curso normal y la programación a veces cuesta. Entonces, lo que hacíamos era, pues en los recreos íbamos a la sala de ordenadores y ellos tenían posibilidad de bajar e ir haciendo sus cosas, que he tenido problemas con la clave, que tal, porque si no eso nos iba a cortar un poco lo que llevábamos en clase. Y funcionó, funcionó muy bien. Bueno, y bueno, en el tercer trimestre, bueno, hicimos una especie de encuesta en la que ellos iban valorando, pues si pensaban que realmente en esa unidad didáctica habían asimilado bien los conocimientos o no. Y bueno, todos, todos, pero absolutamente todos. Al finalizar el tema, bueno, ya os hemos comentado que nosotros teníamos unos objetivos muy concretos, dos unidades didácticas este curso. La primera unidad didáctica ya la hemos desarrollado y al finalizar lo que sí les pedimos a ellos fue que creasen una presentación en PowerPoint por grupos en la cual ellos expresasen los contenidos o que habían adquirido con un formato propio y ya a su manera. No cortar y pegar, no frases hechas, sino que tienen que hacerlo con su propio lenguaje. La experiencia ha sido buena. Tal y como ha comentado, en varios descansos y demás nosotros les ayudábamos. Pero quizá les decíamos, bueno, ahora presentarlo vosotros. Y les faltaba todavía, eran unos momentos como muy lineales. Ellos iban presentando su PowerPoint e iban casi, casi leyéndolo. Entonces les comentábamos que, bueno, pues si tenéis que presentar, tenéis que entonar. No tenéis que hacer una lectura lineal. Tenéis que tener, bueno, un poco, les decíamos, ¿veis cómo no es tan fácil el explicar las cosas? Y entonces ellos ya se van dando cuenta y van mejorando. Yo creo que ya se van esforzando. Entonces esa es la parte de la evaluación que vemos que es muy interesante y queremos mantenerla. Bueno, ahora pasamos al tercer trimestre, al actual. Bueno, en el tercer trimestre, bueno, acabamos de empezar con el tercer trimestre. Realmente, repetimos experiencia con Moodle y con otra unidad didáctica, las propiedades de los materiales. Y, bueno, mantenemos blog, correo electrónico, todo esto. Entonces, bueno, pues ya hemos creado una dinámica. Ellos están totalmente acostumbrados a esto. Saben que los viernes siempre se les va a presentar un bloque nuevo. Procuramos que no sea monótono, que cada bloque aporte actividades y, no sé, que no sea siempre lo mismo. Estos se aburren enseguida. En cuanto se repiten dos veces lo mismo, ya están, aunque esto es un rollo, y vamos a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa. Y esta vez, al final de la unidad didáctica, pues en vez de plantearlo como un PowerPoint, lo que hemos pensado es, bueno, pues intentar hacer con ellos un resumen de todo el curso, incluida esta última unidad didáctica, sin hacer un examen final clásico. Bueno, estas unidades nunca han sido valoradas con exámenes escritos clásicos. Siempre han sido a base de ejercicios y de valorar lo que han hecho. Ya os digo, mucho cualitativamente también, aunque luego al final haya que poner una nota. Y entonces, lo que hemos pensado es hacer un resumen de todo el curso en el que cada uno de los alumnos va a desarrollar una o dos unidades de todo el curso y hacer, pues, un vídeo… ¿Cómo se llama esto? O sea, en vez de ser la presentación, que hagan… Hay un vídeo screener, me parece que se llama. Que con el programa, bueno, no sé, el Cazamo, no sé cuál utilizaremos. Que ellos hagan una presentación de su presentación, pero que lo hagan, pues, confortablemente, en un espacio en el que puedan hacerlo por su cuenta. No sé, pues, algo más natural de lo que hacen cuando hacen la presentación de cara a la clase. Muchos de ellos son un poco tímidos y, entonces, teniendo en cuenta la forma de ser de cada uno, algunos sí que disfrutan de poder hablar en público, pero otros no tanto. Entonces, darles esa posibilidad de hacerlo en un ambiente más distendido y un poco más a su aire. Y repasar todo el año. O sea, todas las unidades, hacer pequeñas presentaciones que resuman lo que hemos estudiado ahora a lo largo del curso. Entonces, bueno, pues, os hemos puesto, pues, algunos pantallazos de… No, espera, espera, porque sea un poco. Al ver cómo funcionaba esto, pues, nos hemos animado y, entonces, hemos abierto otra lección que le llamamos variabilidad recursos. Porque hemos visto que Moodle tiene unos recursos muy interesantes y que no tenemos por qué crear toda un tema, sino que podemos utilizar estos recursos puntuales, como puede ser, pues, un cuestionario, como puede ser una encuesta y demás. Entonces, sobre el tema en que estemos dando, decíamos, bueno, pues, os hemos puesto un cuestionario, sobre esto y rellenarlo. Hemos visto que es potente esta plataforma. Entonces, no tiene por qué ser siempre crear todo el tema, sino que podemos utilizar los recursos de Moodle puntualmente para cualquier otra cosa. Y, entonces, este valía vida recursos, así le llamamos, donde vamos colgando y decimos, oye, sobre esto os hemos puesto una encuesta, os hemos puesto un cuestionario. Entonces, eso no pensábamos hacerlo, pero hemos visto que es interesante y lo hemos aplicado. Sí, quizá por formación, yo blog sí que me ha manejado, pero no sé, me parece que el Moodle tiene como más posibilidades. Es más fácil de manejar. A mí se me hace mucho más sencillo. Y a la hora de interaccionar con ellos también, o sea, a la hora de que te suban trabajos o que, no sé, cualquier cosa, es como más amplio. Y luego es un entorno muy controlado por nosotros. A mí me parece más interesante. Bueno, entonces, luego si queréis entramos en internet y lo miramos tan en la euskera. Bueno, y luego mencionaros un poco a nivel metodológico, bueno, el tema este de las competencias. Bueno, nos hemos permitido una pequeña broma. Para mí esto es la primera vez que asisto a una conferencia o a un congreso y la primera vez que estoy de ponente. Entonces, estoy un poco nerviosa. No sé si se me nota demasiado. Pero bueno, a cuenta de las famosas competencias que tenemos que programar y, bueno, pues, está claro, pues, que... Que siempre nos están pillando y entonces, pues, las dificultades que nos llevan, ¿no? Sí, pero bueno, habrá que hacerlo y... Sí, pero bueno... Bromas aparte, bueno, pues, el tratamiento de la información y competencia digital, pues, está claro que sí que se trabaja con este método o este proyecto. Después, autonomía e iniciativa personal, por supuesto, además estamos trabajando un poco fuera del aula. Entonces, no sé, yo he visto cambios radicales. Ellos llegaron, la mayoría de ellos, bueno, le tenías que decir los resúmenes y los esquemas exactamente cómo tenían que hacerlos. Esto, para nosotros en secundaria, yo he estado dando en bachillerato muchos años. Entonces, bajar a primero me ha supuesto un choque muy fuerte en ese sentido, ¿no? Pues, hoy en día, ya no lo hacen, lo hacen de otra manera. Están más acostumbrados a que de todas las posibilidades que tienen, porque muchas veces hay muchos recursos, ¿no? Se les enseñan todos estos recursos y ellos eligen cuáles son los más interesantes, porque no tienen por qué utilizarlos todos, ¿no? Para luego, el nivel de exigencia es bastante más bajo al nivel de contenidos que se les pone a mano, ¿no? Entonces, bueno, antonomía e iniciativa personal, desde luego que sí, y luego competencia para aprender a aprender que esto, vamos, no sé, es evidentísimo que sí que se trabaja, ¿no? Y esto lo van a tener que trabajar toda la vida. Entonces, bueno, pues, esta vez, todavía, en primero, lo que hemos planteado es un poco estático. Es decir, ellos han participado, pero lo que es a nivel tecnológico, o sea, nosotros les acercábamos todos los medios. Con el tiempo, yo creo que a lo largo de los próximos cursos, conforme tecnológicamente ellos también se encuentren más sueltos, crearán ya de otra manera. Ahora han creado PowerPoints, no han hecho más que eso, ¿no? Y lo han hecho bien en tecnología, han aprendido lo que es el nivel básico y han hecho cosas realmente, realmente preciosas. Y algunos de ellos, bueno, están muy satisfechos. Esto, bueno, se refleja, lo pueden ver en casa, bueno, todo lo que hemos oído en otras aulas, ¿no? Pero, bueno, interesante, muy interesante. Y en pocos meses hemos visto un cambio radical. De cara a lo que es el resto de los compañeros, pues, bueno, muchos están muy interesados, han visto lo que hemos hecho y yo creo que sí que hemos creado lo que en un principio pretendíamos, ¿no? Que era encender un poco la chispa. Este es un poco el esquema de temporalización, ¿no? De que las dos unidades didácticas han sido desarrolladas a lo largo de la evaluación, no ha sido... y, bueno, pues, no sé, es una... Yo, al principio, estaba un poco asustada, pensaba que no iba a funcionar bien, que eso de dejarlos tan sueltos, sabiendo lo dependientes que son, que no iba a funcionar y me equivocaba, por suerte. Bueno, para finalizar, tenemos que hacer unas puntualizaciones. La primera, todo el subar que hemos utilizado es libre, tanto en la plataforma Moodle como Google Apps y demás. La segunda, la aceptación del alumnado. Bueno, tal y como hemos comentado antes, tras cada lección hemos pasado una encuesta y entre los alumnos ellos nos han confirmado su aceptación de esta metodología y también su disposición a seguir. Les preguntábamos también a ver si ellos entendían que de esta forma los contenidos eran o menos o inferiores a los que se daban con la metodología habitual. Nos comentaban que no. Les preguntábamos a ver si lo veían más difícil y que tampoco. Si estaban dispuestos a seguir con otro tema y nos comentaban que sí, que se lo pasan bien y siempre hay alguno que otro que dice que siempre prefiere mucho más el ritual humorístico y demás, pero bueno, en general, estaban ellos contentos. Están contentos, de hecho, y eso también nos anima a nosotros a seguir así. Con respecto al tercer objetivo que teníamos que era un poco incentivar a los profesores para que participen y apliquen estas nuevas tecnologías, pues hay algunos profesores que se han interesado vivamente y que ellos mismos nos han pedido formación para que el año que viene puedan, o este mismo año empezar, o año que viene ya puedan crear materiales. En conjunto, lo que estamos comentando no es nada del otro mundo. O sea, eso se hace habitualmente. Lo que pasa es que muchas veces tenemos los medios, que es nuestro caso, tenemos los medios, el correo, las posibilidades y siempre tenemos ahí, pero no los aplicamos y hemos dicho no, vamos a ponernos, vamos a empezar a aplicar y a ver qué pasa. Y es eso, o sea, no hay más misterio. Coger, empezar a aplicar y nos damos cuenta de que hoy pues no es tan difícil. Estamos aplicando estas nuevas tecnologías, la gente la está aceptando y ya de forma rutinaria nos estamos moviendo en ampliaciones de más temas y demás. Entonces, repito que lo que hemos hecho no es nada del otro mundo, es una cosa bastante sencilla, no sé si es habitual porque a veces hablamos todos demasiado de todas las posibilidades del 2.0 pero luego en la realidad, en la cotidianidad igual no las utilizamos tanto y nuestra idea era esa, sobre todo viendo que el año que viene estos chicos y chicas nuestros alumnos después de dos años utilizando materiales 2.0 y dando unas clases en un formato más o menos más o menos que no tiene por qué ser 2.0 a veces es 1.0 pues se van a encontrar con que hay un profesorado que con una metodología clásica está ahí y nuestra pregunta o nuestra cuestión sobre el tema era esta ¿qué pasa? que los profesores en sí no desean cambiar de metodología o quizá ven que es un poco complicado y no se atreven entonces un poco la idea era esa bueno que no es tan complicado mira cogemos esto y veis hemos hecho esto en tanto tiempo y estamos aplicándolo yo no creo que nuestros profesores porque los conozco muy bien y llevamos muchos años juntos no tengan ganas o tengan rechazo por cambiar de metodología yo creo más es un poco que están a la expectativa esto cómo será esto parece muy complicado tú crees que esto funcionará y demás y es un poco dar el paso para enseñar a los demás porque yo creo que el año que viene la mayoría se irán animando evidentemente en un año no se va a hacer en dos años quizá tampoco pero en tres años así yo creo que ya las cosas cambiarán bastante por lo menos así espero sí porque no sé a mí me da la sensación yo soy un poco nueva en todo esto pero que esto es muy utópico aquí lo que se cuenta no tiene nada que ver con lo que nos encontramos en los centros no sé no sé qué opináis vosotros pero a mí desde luego no me parece muy real esto no es la realidad es otra pero bueno que se pueden hacer cosas muy sencillas nosotros no somos no sé controlamos lo que controlamos y sí un poco de Moodle vale y eso no es nivel cero pero a partir de ahí tampoco es mucho más y se puede hacer se puede hacer y bueno pues algo varía por lo menos ya no estamos con las formas de siempre como veis ya os hemos dicho bien claro tres objetivos este curso este este y este o sea no nos hemos complicado la vida no nos hemos nada nada difuso o sea muy concreto y a por ello y hacerlo y punto y el año que viene más bueno os hemos dejado unas direcciones ahí que son las de tanto el blog como las de la plataforma también hemos colgado toda esta presentación con algunos datos más que la podéis encontrar en el formato de Escola 2.0 por si os interesa hay también dos cuentas de correo que son las nuestras cualquier en cualquier momento si estáis interesados o tenéis alguna pregunta para hacer encantados de de responderos y sin más pues agradeceros vuestra atención interés Esquerra y Casco y esto es todo si quise una pregunta ¡Gracias!